Quiero agradecerle al Presidente Macri por su confianza en mí y decirles que no son tiempos sencillos. Los últimos meses han sido muy duros para todos. La volatilidad financiera internacional generó en nuestro país una aceleración de la inflación, una caída en la actividad económica y una depreciación de la moneda. Estos meses han dejado en claro la magnitud de los retos que enfrentamos. La expectativa de una suba de las tasas de interés internacional afectó a los países emergentes en general, pero especialmente a Argentina. Esta tormenta financiera ha mostrado dos vulnerabilidades que tiene nuestra economía. El déficit fiscal y la inflación. Estos meses han dejado en claro también que como gobierno hemos cometido errores. Subestimamos la dificultad de corregir los desequilibrios recibidos y la velocidad a la cual cambiarían las condiciones internacionales. Debemos avanzar rápidamente en la resolución de estos dos problemas estructurales de la economía argentina. Reducir la inflación es el objetivo primario de este Banco Central. Pero hoy, y en vista de la alta volatilidad de precios recientes, debemos proveer una guía más potente y clara acerca de cuál será el accionar del Banco Central para reducir la inflación. Tomaremos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. Ese es nuestro compromiso. Elegimos la base monetaria porque es de los distintos agregados monetarios existentes el que está más claramente bajo el control del Banco Central. La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan en conjunto tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. El carácter antiinflacionario de ir a cero crecimiento de la base monetaria es indudable. Pero su efecto sobre la inflación no es instantáneo. Puede tomar algunos meses para que comencemos a ver cómo la inflación disminuye y el actual contexto de incertidumbre se resuelve. Argentina es especialmente vulnerable en este sentido, ya que el tipo de cambio juega un rol clave en la formación de expectativas de inflación. Por este motivo, complementaremos nuestro compromiso de cero crecimiento de base monetaria con una política de intervención en el mercado cambiario en caso de que el tipo de cambio mostrara excesiva volatilidad. Para dar previsibilidad y transparencia a estas intervenciones, el Banco Central va a trabajar con dos zonas. Una zona de no intervención en el mercado de cambios y una zona de intervención cambiaria. La zona de no intervención será inicialmente entre 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año. Dentro de la zona de no intervención, el Banco Central no operará en el mercado cambiario y se concentrará en mantener el crecimiento nulo de la base monetaria mediante operaciones de mercado abierto con LELIC. Si el peso se deprecia de tal forma que el tipo de cambio se encuentra por encima del límite superior de la zona de no intervención, la autoridad monetaria realizará ventas de hasta 150 millones de dólares diarios para dotar de liquidez al mercado y prevenir oscilaciones injustificadas. Al hacerlo, el Banco Central va a retirar los pesos que obtenga por los dólares y no va a inyectarlos de otra forma. Se estará reforzando de esa manera la contracción de la base monetaria cuando más se lo requiere. Creemos que este nuevo esquema monetario permitirá reducir la inflación y recuperar así la estabilidad y previsibilidad de precios que Argentina tanto necesita. Muchas gracias.